Vamos a ver en la clase del día el revés. El revés es uno de los golpes que se utiliza muchísimo tanto en el fondo de la pista como en el centro de la pista cuando uno se debe aproximar hacia la red. La manera de coger la pala, principalmente hablando de la empuñadura, es coger con una empuñadura continental. La empuñadura continental es una empuñadura que no es ni de derecha ni de revés y es la que nos permite golpear ambos golpes sin modificar tanto la empuñadura, o sea, sin girar tanto la mano. Con esta empuñadura el jugador podrá golpear el golpe plano, sin efecto, o cortado, que es el golpe ideal para un jugador ya un poco más avanzado porque hace que por el tipo de efecto de la bola, la bola se deslice más y que el rebote sea bien bajo. Con respecto a ya el movimiento, el jugador siempre debe jugar con la cuerda cogiendo la raqueta. La posición de espera, posición ligeramente flexionado, medio paso detrás de la línea que es la posición en la cual básica el jugador va a defender y a partir de ahí, de acuerdo a como venga el envío, se va a trasladar. Va a llevar con la mano izquierda, en el caso de los diestros, agregamos ligeramente la pala hacia atrás, como señalando con la punta de la pala a la pared. Va a ser un pequeño pivot con el pie izquierdo atrás, apoyar el peso en el pie derecho, impactar a la bola a la altura aproximadamente del talón del pie derecho y empujar hacia adelante. La diferencia del tenis, esta preparación es mucho más pequeña y lo que se debe respetar es el plano del cuerpo, no invadir el plano del cuerpo porque si no el jugador juega muy de espaldas a la red. En el momento del impacto, lo que se debe hacer en el caso de los jugadores que golpean con una sola mano, golpear y extender el brazo izquierdo atrás para que el cuerpo se mantenga de lado. Entonces, giro, llevando la pala atrás, apoyo, impacto y terminación. Vamos a ver cómo se hace ya con la bola. Ya la vemos a Catalina golpear, observen la posición de espera, ligeramente en punta de pie, como gira, lleva la pala atrás con la mano izquierda y en el momento del golpe, abre ese brazo izquierdo como para mantenerse de lado. El punto de impacto, ligeramente adelante del cuerpo, en este caso está haciendo un golpe paralelo, ella prepara ya con la pala apenitas más abierta que en un golpe plano y la bola viaja un poco cortada, pero con una velocidad que permite que la bola vaya profunda. Si la bola va más baja, baja más el cuerpo, si la bola va más alta, se sube un poco a la bola como para cogerla más arriba. Bola baja, se agacha, bola alta, se sube a la bola como para hacer un tiro más ofensivo.